Esta puta vida quiere guerra, sabe golpear Yo la esquivo como puedo pero alguna me da Me dicen hagas lo que hagas pero tu se feliz No saben que esa puta mierda no existe aun así Los escucho, doy las gracias, no hago caso Lo que quiero es lo que busco Y si lo encuentro lo destruyo por si acaso No apuestas por mi y me tengo que ir El árbol sigue en pie aunque este muerto a su raíz Apedreando, mueve rojo y party pasa Con el falin contando perdidas pa casa Give me drama, yo y mi dama Que se me fue dejando solita mi cama Yo no traigo la elegancia ni esa mierda de skips Traigo unos cojones mas gordos que ya los quisiera estuprin Dar patas de maricona si te subes al ring Le rozas un poquito y se las chupan al civil La que es mala va bonita, mirarla es gratis Tenerla se paga con la vida Fuck this Que como va la vida pues depende de la noche y cuantas copas lleve encima Ni al primero, ni al segundo, ni al tercero Que yo tiro pa'l bajo de su torso y allí muero Dar cero a la cuenta, dar cero a esos pibes que tíos como yo ya había miles de esos piensas Trae la cuenta que esta ronda he visto yo, los problemas están flotando en ese paso Aunque creas que no, era de exterior pero potente Loca como todas pero con dos dios de frente Yo que lo di todo y nunca fue lo suficiente Calla que es mentira, fui un cabrón y no te enteraste Estoy enfrente, ven te apunta a mi dispara Los segundos hacen días y los días hostia en la cara Hay un cabrón pa' sus amigas, tú una golfa pa' los míos Y pa' quedarme en la pared prefiero clavarme la espada Clara, sin la yema pero clara Confiar se paga caro pero por mis muertos pago Hargo raro pero hasta el rabo todo estoró Lo hago por amor a mí, no para bajar bragas Lo hago por amor a los míos Por el no te meta en líos de las mamas Sogai Kama es lo que tengo a mis problemas Y no names para amanecer mañana Lo hago por amor a los míos Por el no te meta en líos de las mamas Sogai Kama es lo que tengo a mis problemas Y no names para amanecer mañana ¡Suscríbete al canal!